Buenos días. ¿Cómo ha influido la tecnología en el diseño y la producción gráfica? ¿La producción digital han cambiado el lenguaje y la forma de expresarse? Pues, realmente las nuevas herramientas digitales nos permiten producir los procesos de producción, de creación y en el lenguaje turístico en el que los plazos son tan fuertes de ser digital, nos permiten ser mucho más rápidos, mucho más eficientes y en el lenguaje nos permite enriquecerlo. Las herramientas, los canales crecen y son mucho más rápidos. ¿Qué opinas sobre la calidad de impresión? Nité de colores, imborrones, impresiones, totalmente secarse en la salida? Cuando diseñamos, cuando creamos diferentes piezas, se lo hacemos sobre el monitoreo. Entonces, el hecho de que la pieza saca con unos niveles de color, una nitidez perfectas, nos permite saber exactamente cuál es el resultado de la pieza y es lo mejor que nos puede pasar en nuestro negocio. Tener una pieza que sea fiel a lo que nos enseñan en el monitor, una salida de impresión. ¿Y sobre el ahorro que supone al poder imprimir más páginas que con otro equipo de tinta, consumiendo menor cantidad de tinta del cartucho? Hombre, a largo plazo eso es importantísimo, ya que realmente lo que es caro es la impresión en esta tinta y si conseguimos tener un equipo que consuma menos en cada una de nuestras impresiones, que son muchísimo más largo del día, a largo plazo es algo que se va a notar y que es bueno para la seguridad seguro. ¿Han visto reforzados sus niveles de productividad gracias a la velocidad de impresión y a las escasas incidencias técnicas de la impresora? Bueno, todos sabemos que este tipo de productos, en el día de la agencia, la mejor noticia es que no se paga nada de ellos, sino de incidencias. Hasta ahora es lo que hemos comprado con este producto, no con la impresora, que nadie se ha acordado de ella y no te hagan noticias de ellas, es lo mejor que puede pasar. Muy bien, muchas gracias y buen día.